Amigos de Casa Radio, soy Raúl Castañaza, nos encontramos en una nueva semana para contarles y para traerles buenas noticias, buena música, uno de los nuestros hoy nos visita para hablarnos de noche de invierno sin lluvia. Hablo de Jorge Lainez, así que Jorge, bienvenido a Casa Radio, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Y bienvenido a nuestro espacio, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, y la vida me trata de maravilla. Qué bueno, Jorge, cuéntanos un poquito de ti, cuentas un poquito de tu música, de tu historia, ¿por qué la música? Porque, bueno, pudiste haber sido ingeniero, doctor, bueno, siempre me pregunto yo eso a mí mismo, pero siempre se lo pregunto a los artistas para que me cuenten un poquito de dónde nace esa pasión, esa sonoridad, y bueno, todo lo que los artistas tienen por excelencia, así que cuéntame de ti, por favor. Bueno, pues, te cuento que la música nació de muchos años, cuando era muy joven, y en realidad, antes de lanzar la música que los ha hecho hasta el año pasado y este año, pues antes hice una carrera, una carrera profesional, y yo soy médico, internista, soy infectólogo, y después, aunque durante muchos años había escrito canciones, fue hasta ahora que me decidí a publicarlas y a darlas a conocer, y de hecho, esta canción, esta canción que se llama Noche de Invierno sin Lluvia, la escribí hace muchos años, pero a veces hace algunos, no sé, más de 20 años, así que es una historia, una historia antigua. Pero cuéntame, Jorge, ¿escribías estas canciones como son de poema, pensando, por ejemplo, no sé, a veces escribimos por aflorar los sentimientos, pero realmente era tu intención en algún momento hacer música, o de repente en el camino tú dijiste, bueno, creo que tengo la habilidad, ya tengo contenido, ya pues ya veo que escribo, ahora tengo que transformar de esto a esto, pero ya era tu intención desde pequeño, por ejemplo, ser cantante? Creo que era una de las dos opciones que tenía en mi vida. Me decidí por la carrera, pero desde que yo tengo memoria, qué sé yo, ocho, nueve años, ya me gustaba cantar, y ya hice un pedazo de canción cuando tenía como unos diez años, y luego cuando tenía quince aprendí a tocar guitarra, y empecé a escribir canciones de una vez. Hay una canción en el álbum que vamos a lanzar, que se llama Tu Juguete, que fue una de las primeras canciones que escribí, y para mí era una canción inocente y tonta, pero cuando la oía el productor dijo, esta canción es muy buena, y no lo creía porque era una de las primeras canciones con mis primeros acordes de guitarra que había aprendido. A ver, vamos a ir desglosando un poquito esa historia, y bueno, ahora me dices, me hablas de la guitarra, ¿cuándo aprendes a tocar guitarra? Cuéntame esa parte. Aprendí en la escuela normal central para varones, donde estudié mi básico magisterio, en la estudiantina de ese lugar, ahí con compañeros de la vida, aprendimos a tocar guitarra. Qué bueno, Jorge, bueno, ya me adelantabas un poquito de este tema, noche de invierno sin lluvia, pues que ya tiene una historia respecto a la letra, y es el, pues como el primer tema, estaba pues incluso investigando un poquito, sé que, pues en esta etapa, ¿verdad? En este disco me imagino que es donde vienen estas catorce canciones, cuéntame el proceso ya de decidirte hacer y grabar toda esta música, y bueno, también buscar esas alianzas, porque es importante como decir, bueno, voy a hacer un disco, lo quiero hacer bien, tengo que buscar personas adecuadas que hagan realmente, que logren captar lo que yo quiero contar, una parte, y segundo, pues que también sea una producción de calidad que pueda competir, ¿verdad? Con la calidad de lo que hoy se exige respecto a la música, así que cuéntame un poquito de esa parte, de ese proceso de buscar esas alianzas para hacer tu música. Sí, yo te digo, he escrito no sé cuántas, tal vez unas ciento cincuenta canciones, pero resulta que tenía en particular cuarenta y cinco canciones, y se las muestro al productor que sube ahorrarte, y le digo, mira, quiero hacer un disco, él mira de esas y escoge catorce canciones, lo dejé a su libre al vendrío, solo le dije, esta y esta la dejo, y vos búscalas, vos búscalas de más. Él le habló a Ariel, Ariel García, que es el arreglista y un genio para, oíste los arreglos que tiene de la canción, es una maravilla, y entonces viene Hugo y escoge las catorce canciones. Entonces, no sé si tendrán catorce o quince, porque resulta que Noche de Invierno sin Lluvia no estaba incluida en las primeras catorce que habíamos pensado. Pero luego Hugo y Ariel, y dijeron, no, esta canción tiene que ir, esta canción tiene que ir, entonces vamos a tener que quitar una de las otras, o si no, el álbum va a ser de quince canciones. Ok, eso me habla Jorge, que estamos como en el proceso, digamos, para armar lo que va a ser esta producción discográfica tuya, que bueno, ya tiene este primer paso que se llama Noche de Invierno sin Lluvia. Me encanta ya, la verdad, escuché el tema por unas cuatro veces para adecuarme, para entenderlo, para disfrutarlo, y me encanta esa parte cuando llegas al coro, y bueno, ya entra Noche de Invierno, es una noche de invierno sin lluvia, es una noche que olvidó su frío. Bueno, bueno, está genial, realmente creo que es parte de nuestra cultura, es parte de tú, de hecho, creo que la descripción de la canción tiene que ver mucho con una noche como las que vivimos por acá en Guatemala, ¿cierto? Es correcto, es correcto, es correcto, vemos una noche lluviosa en mayo, de mayo, pero esa noche fue una excepción, porque casi todo, en mayo ves que todos los días llueve, esa noche era una noche de invierno, solo que no llovió. Entonces nos dio chance con la chica de la canción a salir y platicar un rato en un corredor y a fumar un cigarrillo. Excelente, también me gusta mucho la parte que obviamente la gente lo va a intuir en los primeros acordes y es la participación del saxofón en esta canción que creo que es protagonista, ¿verdad? En este tema, no hemos escuchado las otras catorce, vamos a pensar que son quince, pero no hemos escuchado las otras catorce, pero bueno, en esta creo que el saxofón forma parte de, y también pues hay mucha gente involucrada en también alimentar tu música de otros instrumentos tan especiales como este, que está en noche de invierno sin lluvia. Cuéntame un poquito esa parte. Sí, sí, el genio es Ariel, porque él sabe poner el piano, la guitarra, y particularmente el saxofonista que es Ed Calle, que es una persona muy reconocida a nivel mundial, es el que nos hizo el honor de poner esos arreglos maravillosos. Cuéntame, Jorge, ¿qué sentiste ya como anécdota personal? Y bueno, me gusta llegar a esa parte humana del artista en donde, bueno, ¿qué escuchaste, qué sentiste tú cuando escuchaste ya este primer tema ya, pues con todos los procesos que lleva, ¿verdad? De preproducción, postproducción, un tema, la grabación de instrumentos y todo esto, pero ¿qué sintió Jorge cuando escuchó este tema ya por primera vez? Así completito y dijeron, bueno, así quedaría, ¿qué te parece? Fantástico, fantástico. Yo le dije a Hugo que era mejor, era mejor de lo que yo había pensado, mucho mejor. Y a propósito, este es el segundo tema, no sé si te contó Hugo, pero sacamos un primer tema que se llama Ventanas de tus dedos. Ok, eso no me lo sabía. Ventanas de tus dedos está en YouTube y pues fue el primer lanzamiento, solo que lo hicimos un poco corriendo porque tiene un poco de tema navideño y entonces grabamos el video, grabamos la canción y fue rápido en diciembre, ¿verdad? Ojalá que a finales de este año pegue la canción y te invito a que la busques para que la escuches. Ventanas de tus dedos. Bueno, y tú me haces la invitación a mí, yo le hago invitación a la gente para que vaya entonces a buscar la Ventanas de tus dedos en tus redes sociales. ¿Sería en YouTube como Jorge Lainez? Sí, como Jorge Lainez o como el nombre del tema, Ventanas de tus dedos. Ok. Me parece bien. Entonces, ya que estamos hablando de, en general, digamos, de esta producción, para que me adelantes un poquito de tus planes para este 2023, ya ahorita estamos, digamos, en la etapa de promoción de Noche de Invierno sin Lluvia, pero ¿qué es lo que viene a futuro? ¿Ya, digamos, se está planeando el lanzamiento formal de esta producción, no sé, en tus plataformas o cómo va la cosa? ¿Qué planes tienes para este año 23? Que, bueno, ahí va medio empezando, pero ya vamos avanzados. Mira, el plan es, tal vez en un par de semanas, grabar el video de Noche de Invierno sin Lluvia, en la siguiente semana, hacer un tercer lanzamiento, que sería una canción que se llama Gracias Madre. Ok. Ya se viene el Día de las Madre, y ese es un tema muy, muy conmovedor. A la gente le, 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 le conmueve mucho el tema, ya, ya te, te haremos partícipe de él cuando sea su momento. Gracias. Y terminar de grabar las canciones que llevamos nueve grabadas, nos faltarían, depende si son catorce o quince, nos faltan cinco o seis canciones para, para grabar, y esperaría yo que estemos lanzando el disco completo a finales de mayo o junio, quizás. Muy bien, familia de Cas Radio, nos está acompañando Jorge Lainez, que nos está hablando un poquito de su música, de lo que está trabajando con nosotros, ya nos habló, pues, de dos temas, hoy estamos hablando de Noche de Invierno sin Lluvia, para invitarles a ustedes, que sean parte de esta producción que está fabulosa, vayan y escuchen el tema, de verdad, vale la pena, y bueno, vienen muchas cosas, así que Jorge, estaremos platicando a lo largo del año de, de cada pasito que vayas dando, ya sabes, Cas Radio es tu casa, y de verdad, nos encantaría ser parte, poco a poco de, de de tu proyecto, y de todo lo que estás compartiendo musicalmente para todos nosotros, ¿verdad? Yo ya vi esas salas de hospital con tu música puesta por ahí, pero bueno, esa es harina de otro costal. Quiero que me cuentes en, en las redes sociales, cómo te encontramos, Jorge, en qué redes sociales estás, en qué plataformas, para poder escuchar tu música, y también para seguirte a ti. Cuéntanos esa parte, por favor. En Spotify, en, 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 en YouTube, eh, la, está mi página de, página de, 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 de internet, eh, en Facebook, como Jorge Lainez, Jorge Lainez, Jorge Lainez, Jorge Lainez, puede encontrar eso, ¿verdad? Eh, eh, básicamente, ahorita vamos a, 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 a subir a YouTube esta canción, esta nueva canción, y espero que también la, bueno, pues, qué gusto saludarte, Jorge, eh, gracias por hacernos partícipe de, de esta producción, de este sueño, en tu, en tu carrera personal, ¿verdad? Por, por la, por la música, y por también invertir, creo, en buscar los talentos necesarios para hacer buena música, de eso te lo agradecemos también, incluso nosotros, los comunicadores. Así que, familia de Cas Radio, hoy nos acompañó Jorge Lainez, lo que quiere, quieras decir a la gente, Jorge, este es tu espacio. Gracias. Gracias. También quisiera, quisiera, y porque Hugo me lo pidió, mostrarles el, un libro. Ajá. Que se llama, eh, Desnudo el cuerpo, Desnudo el alma, Siluetas del amor, que publiqué también el año pasado, y es que, pues, si le vamos a dar al arte de moleduro. Así es. Entonces decidí hacer canciones, y decidí publicar un par de libros que tengo escritos, y ese es el primero de, de, de esos. Bueno. Y les agradezco a todos, eh, muchas gracias. Apoyen al talento nacional. Claro que sí, no hay problema, y bueno, por ahí te vamos a hacer llegar a través de Hugo, pues, de repente, la invitación para que platiquemos directamente de tu libro, ¿te parece? Excelente. Amigos de Cas Radio, muchas gracias por acompañarme, yo soy Raúl Castañaza, y por supuesto, les espero un nuevo espacio para conocer más del talento de nosotros, más del talento internacional también, porque llega a Cas Radio, así que les espero, no se lo pierdan, somos Cas Radio, un pretexto más para estar online. Hasta la próxima, Jorge, un abrazo para ti, cuídate. Adiós.